Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer hamburguesas de cerdo para congelar. Quedan muy sabrosas y son super prácticas, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Empezamos calentando 1 cucharada de aceite en un sartén para rehogar 2 o 3 cebollitas de verdeo picadas bien chiquitas y 2 dientes de ajo también picados. En este bol tengo 1 kg de carne de cerdo picada. Yo usé bondiola que es un corte muy sabroso e ideal para hamburguesas, pero pueden usar el que quieran. A la carne le voy a agregar la cebollita y el ajo rehogados, 100 gr de panceta o tocino ahumado y bien picado, 4 cucharadas de queso parmesano rallado, 1 cucharada de ketchup y 1 de mostaza, sal, pimienta, 1 cucharada de orégano y 2 cucharaditas de pimentón. Si alguno de estos condimentos no les gusta pueden omitirlo o reemplazarlo sin problema. Con las manos bien limpias vamos a unir todo hasta que nos quede una mezcla homogénea. Esto se tiene que hacer a mano, les recomiendo no hacerlo con cuchara porque no se terminan de integrar bien todos los ingredientes. Cuando terminan de unir todo, si tienen tiempo, pueden tapar el bol y llevar la carne a la heladera por 1 hora para que agarre más sabor. Si no, ya podemos empezar a armar las hamburguesas. Los que ya vieron algunos videos saben que tengo este molde que lo consiguen en cualquier bazar o en línea y unos separadores para freezer. Vamos a poner el separador sobre el molde y ahí una porción de carne, unas 2 cucharadas más o menos. Acomodamos un poquito con la cuchara, tapamos la carne con el folex sobrante y comprimimos bien con la tapa del molde. Y ahora si, desmoldamos y ya nos quedó la hamburguesa del tamaño y el grosor perfecto lista y ya envuelta para frisar. Si no tienen este molde, que se los recomiendo muchísimo porque es súper práctico y muy económico, pueden armar las hamburguesas a mano. Solamente hacen una pelota con la carne carne y luego aplastan sobre el separador para darle forma. Cuando quedaron armadas todas las hamburguesas las pueden cocinar a la plancha, a la parrilla o al horno inmediatamente o congelarlas apiladas en una bolsa para freezer, porque al tener separadores no se van a pegar. Después van sacando la cantidad que quieran y las cocinan congeladas. Por acá les muestro, las voy a hacer en un sartén a fuego medio para no arrebatarlas, le pongo un poquito de aceite en aerosol para que no se peguen y las cocino tapadas primero de un lado y cuando se descongelaron y tomaron color las doy vuelta y termino la cocción. Y así quedan, miren, doraditas, bien cocidas pero no secas porque todos los ingredientes que le pusimos hacen que por dentro conserven la jugosidad y queden muy sabrosas. Las pueden comer en sandwich, al plato, de cualquier forma estoy seguro les van a encantar. Si les gustó este video espero me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!